Palmas, 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 palmas Y ahora sí Para todos, que no se les rompa el celular, ¿qué? Nuevo de estreno, sí Dejé mi celular sobre su dormitorio Ella me descubrió, ya no me habla, pues tiene amor propio Y otras conversaciones, las necesitas, mis saliditas con otras chicas Me salen por WhatsApp, por Instagram, ese fue mi problema Y el gol dice así Habla conmigo, bebé Si no me atiendes todo el día yo desistiré Habla conmigo, bebé Si me bloqueas de otro número te llamaré Habla conmigo, bebé Si no me atiendes de otro número te llamaré Habla conmigo, bebé Si me bloqueas de otro número te llamaré Ya que mi celular sobre su dormitorio Ella me descubrió, ya no me habla, pues tiene amor propio Y otras conversaciones, las necesitas, mis saliditas con otras chicas Me salen por WhatsApp, por Instagram, ese fue mi problema Y el gol dice así Habla conmigo, bebé Si no me atiendes de otro número te llamaré Habla conmigo, bebé Algarotía, mira chicas, yo quiero saber Habla conmigo, bebé Si no me atiendes de otro número te llamaré Habla conmigo, bebé Si me bloqueas de otro número te llamaré Ahora sí Bueno gente, muchísimas gracias Y así arrancamos con toda la plena Seguimos con Rodrigo Y toda la música Muchísimas gracias en esta noche Muchas gracias Aplausos Aplausos